Hey que pasa gente, estamos en un nuevo video para este canal y esta vez será sobre un desafío que es Encuentra el objeto misterioso Vale, hacemos zoom por acá y aquí está la ubicación donde lo pueden checar Vale Vamos a llegar antes de que caigan enemigos, claro Al igual hay otro desafío que es Habla con Caudillo, Cárnico, Remedy y Dome Los otros son, recoge botiquines y armas lendarias Bueno, el primer desafío es este Vale, como pueden ver aquí está la nave de depredador Aquí tal vez vamos a recoger un objeto misterioso, no se cual sea pero Bueno, ya lo completamos Bueno gente, eso sería todo, si te gustó por favor suscríbete, no te olvides muchísimo Y nos vemos en el siguiente video, adiós